¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenito día! ¡Buenos días! Bueno, quién sabe, a lo mejor me están viendo en la noche, en la tarde, no lo sé. Pero ahorita son las 8.33 de la mañana. Es día 10 de mayo y tiene mucho que no hacía vlog. Hay una disculpa porque estoy comiendo. El día de hoy me hice avena. Trae lina samorida, manzana, fresa y granola. Más aparte me estoy tomando un café. Yo ahorita que fui a dejar a Diego a la escuela, me regalaron un cupcake. Por aquí está. O sea, me lo pude haber comido con el café, pero ya estaba con la avena, entonces ya llegó tarde. Y pues nada, el día de hoy vamos a ver cómo fluye el día. Ahorita estoy trabajando. Quiero avanzar todo lo que pueda antes de que Santi se duerma. Santi está dormido, Diego se fue a la escuela. Entonces es un lapso de tiempo que tengo para mí trabajar a full. Y si puedo avanzarlo en otras cosas, me pongo a grabar TikToks, grabar un reel, programar algunas publicaciones, que de hecho no me alcanza para mucho. Ahorita estoy sudando bastante, Dios mío. Estoy sudando, pero se me hace que es por el café y aparte porque no se siente mucho el aire. El cabello, si se fijan, ya me creció mucho. Bueno, no tanto. O sea, sí, poquito. Y ya me puedo hacer como que una coleta y doblarmelo. Pero bueno, ahorita no estoy arreglada, no tengo maquillaje. Ni me digan que se me ven las ojeras porque sí, yo sé que se me ven. El microblading es el único que tengo. Hasta ahorita siento que se me ve bien, se me ve natural. Y pues nada, entonces ahorita lo voy a avanzar. Voy a ver si me puedo maquillar, si es que dejo de sudar. Porque no me gusta maquillarme cuando estoy sudando. ¡Qué horror! No, no quiero sentir esa sensación. Y pues entonces los veo más de ratito. Sentí. No, mi amor, vas a descomportar. ¡Ay, mis días, papá! ¿Cómo amaneció? Mira. ¡Hola! Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Dile, hoy amanecí confundiendo el control del aire acondicionado con el control de la tele. ¿Verdad que sí? Oigan, pues le estuvo pique y pique al control del aire. Nomás escuché el pip, pip. Y con eso dije, Tati está despierto. Y lo curioso es de que se le queda viendo a la tele esperando que cambie de canal o algo. ¿Verdad? Santi. ¿Verdad que sí? ¡Ay, tiene un moco! ¡Santi, trae mocos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya me maquillé Ni del todo porque las cejas las dejé igual Nada más de la cara Y de los ojos Aquí está el Santi Dando guerra atrás Diego ya salió Miren lo que me dio Nada más que no quiso salir en el video Últimamente ya cambió un poquito De gusto De gusto, si es que le gusta salir eso Santi, te vas a caer Miren lo que me dio Hola, hola, oigan ya no les comenté Pues vamos a ir a unos mandaditos Entre ellos es irle a comprar el regalo a mi mamá A mi tía que es como mi segunda mamá Y sí, ya saben, todo como buen mexicano a la última hora Pero pues la verdad es que ahora sí No tenía tiempo Pero pues nada, ahora sí vamos Miren, nunca me había puesto estos aretotes Porque decía que no me gustaban Pero ahí más o menos Ahora tengo todo grande Los lentotes y los aretotes Ay no Y pues ahora me tocó salir con el pollito chiquito Con Santiago Entonces traigo su cangurera Traigo su pañalera Traigo todo Espero que no me vaya a dar tanta lata Cuando vayamos de compras El calor está horrible Horrible Creo que estamos arriba de 35 grados Unos 38, 36 Y no sopla nada el viento Entonces se siente súper bochornoso Mal rollo Pero pues bueno Por eso también me recogí el cabello De hecho si se fijan Ya se puede agarrar la coleta bien Anteriormente me la agarraba Y bueno, sí Todavía se sueltan algunos que otros perritos Pero se soltaban demasiado Y ahorita ya no tanto Entonces Y pues nada Acompáñenme Vamos Así es como me la acomodo Ay A ver Ya, 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 ya Listo Vamos Vamos Son Chocotro Vamos Vamos Oh Jocotro Y pasé a comprar esta galleta Está bien bonita, miren Y no, dejen ustedes el sabor Neta, si van a comprar una galleta De aquí de hoy no se les recomiendo mucho Las de Kukiko, o sea, son deliciosas No se van a arrepentir, además de eso pues compré Obviamente un pasta que ya les enseñaré Oigan, pues ya fuimos a la casa Descansamos un ratito De hecho Santi viene dormido en su portabebé Allá va atrás con los globos y las rosas Y vamos ya en camino a mi casa Ahorita ya seguramente está mi mamá, mi tía Ya están creo que mis hermanos, quiero pensar Y pues vamos a ir y le voy a llevar las cositas Diego ya quería comerse la galleta De hecho, acá Mr. Darío le hizo caso a Diego Y le metieron el dedo Miren, ahorita se los voy a enseñar Miren, pues aquí tengo ya los ferreros Y aquí está la galleta Y le metieron dedo en una de esas cositas blancas Miren, todo bien, todo bien Y aquí está el dedote que le metieron, miren Se pasaron de lanza Y luego, y luego para acabarla No lo cerraron bien, o sea, dejaron abierta la caja Entonces cuando yo me bajé para agarrar y meter las cosas al carro Casi se me cae la galleta O sea, no Casi se me cae la galleta Me infarto Es de que no, no puede ser Y en serio, o sea, sabe deliciosa Entonces me dolería en el alma que se cayera Porque aparte Ya cuando fui Nada más quedaban dos Dos galletas Ya no habían galletas O sea, literal llegué Casi ya no había fila Cuando pasé recientemente Porque pasé primero a Soriana Este, a Plaza del Río Había mucha gente En Kukiko Y cuando vine de regreso Pues ya se había bajado la gente Y dije, chale Se me hace que ya no hay galletas Y sí había Pero nada más habían dos disponibles Entonces me hubiera dolido en el alma Que se hubiera caído O sea, galleta Y pues ahorita Diego ya anda Este, que las ganas Con las ganas que quiere comer ya pastel Y pues ahorita estamos aquí en el Oxxo Estoy esperando que vengan Y pues vamos Bravo Estoy tomando video Ay, no, yo no 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 Estoy dando algunas cositas por acá Ahorita me voy a poner a editar Y tengo ahorita que ir a despertar a Santi Porque a veces se despierta temprano A veces no se despierta temprano Pero quiero que siga una rutina de sueño Entonces ahorita como eso de las 10 y media Voy a ir a despertarlo Y así se despertando Pues que bueno Si no a las 10 y media lo voy a despertar Para ir a desayunar Ya es martes Ya es martes El día de hoy ya no les pude grabar casi nada En cuestión de mi casa Ahora voy a regresar como quien dice a mi rutina Ay, no Sí es un poquito atareada De hecho Ay, se me marcó Ahorita en las mañanas es cuando me levanto con muchísima energía Por eso trato de dar el desayuno No malpasarme Tomar suficiente agua Que se los aconsejo totalmente Otro que estoy tomando Ese sí lo estoy tomando Es la biotina y el colágeno Voy a ver si se los puedo traer Ok, ya vine Tiene también vitamina C Vitamina E Y sí Biotina y colágeno hidrolizado Son estas de por acá Las estoy tomando A veces se me olvida Trato de que no se me olviden Ya tengo una alarma en el teléfono Pero sí Es una al día en las mañanas Y pues Estoy tratando de ser un poquito más dedicada también En mi persona Porque vaya A veces las mamás estamos muy atareadas Y tenemos muchísimas cosas que hacer Atender a los niños Al esposo Hacer los quehaceres de la casa Más aparte si trabajas Entonces se desgasta mucho el cuerpo Si tú eres mamá Y así como yo Yo también me doy ese consejo Trata de comer bien No te malpases Eso es como que De ley No te malpases Consume bien tus alimentos Disfrútalos Si es posible Puedes prepararlos un día antes Dos días antes Y consúmelos Pero no te malpases Porque En serio O sea Si yo como Yo siento que como bien Este Tomo suficiente agua Mínimo estoy tomando Pues de la vitamina C La vitamina E Este Y siento que a veces me falta O sea Siento que no es suficiente Y la mañana me siento con mucha energía Y ya para la tarde Ya estoy cansadísima Pero igual el ejercicio Pues me activa un poco Y pues doy el rendimiento Como una hora Dos horas más Y a dormir Entonces Alimentate bien Suplementate Si es posible Este Toma vitaminas Este Preocúpate también Por tu persona Porque los niños Tu esposo Tus hijos Merecen una madre completa Sé que merecen la atención Del mundo Y demás Pero tú también Mereces estar completa Ellos lo merecen Y tú más lo mereces Entonces Siento que esto también me habla para mí Tengo que dedicar tiempo Para mí misma Y pues Si ustedes vieran El detrás de todo esto Yo la verdad No siempre estoy feliz Digo En mis historias de Instagram En mis TikTok Ustedes me van a ver riéndome Me van a ver Hablando con ustedes Sonriendo Diciéndoles Qué bonito día Y así Pero a veces Yo estoy llorando A veces Yo me siento muy mal A veces Una vez me pasó Que estaba subiendo un TikTok Que era un poquito de comedia Y yo estaba llorando Porque Es demasiado A veces el trabajo A veces Nos estresamos Sientemos que No nos alcanza el día Para nada Por ejemplo Ahorita A veces yo estoy trabajando Se despierta Santi Y siento que ya no avancé Que ya no hice nada Y es frustrante A veces Yo sí digo Es que me siento frustrada Siento que no avanzo Pero Tú tranquila Créeme que sí Estás haciendo algo bien O sea No sé Me pongo a pensar Y digo Este Yo siento que no avanzo Pero creo que sí estoy avanzando Estoy dando pasos a pasos Y estoy dando todo Todo de mí Entonces No te puedo decir ánimo Porque a mí me caiga tan mal Que me dijeran ánimo O échale ganas No llores Pero Sí Todo está bien Está bien llorar Está bien sonreír Cuando puedas Este Disfruta los procesos Si tienes ganas de llorar Llora Si tienes ganas de reír Ríe Si tienes ganas de enojarte Enójate Pero No te quedes ahí estancado Créeme que Incluso La felicidad No dura No dura mucho Es también momentánea La tristeza es momentánea Todo tiene un inicio y un final Entonces Solamente disfruta del proceso Y aguanta Si es algo malo Aguanta el proceso Y va a pasar Entonces Eso es lo que a mí me ha ayudado mucho El verlo de esa manera Y pues nada Entonces Después de este consejo motivacional De ponerme a platicar con ustedes Y que me vean de esta manera Porque No tengo luz de frente Está la luz atrás Muy mal Yo sé Tengo la cara Muy rara Y mi cabello todavía está húmedo Ahorita como tengo tiempo Que es de la mañana Trato de dejar que se seque solo En la noche sí le meto secadora Pero ahorita Que no me lo voy a agarrar Que voy a estar Y aparte está caliente Lo voy a dejar Secarse Solito Pues ya vinimos por Dieguito Nada más que Darío se bajó a un mandado Y acá Mr. ya se desabrochó ¿Cómo te portaste en la escuela? Bien ¿Bien? Sí Guau Ya estás tan mojado ¿De qué te mojaste? No, te pache Te pache Ay papi Te extrañé mucho Ay ¿Vas un besito? Sí Ay En el lente Mamá ¿Dónde? Me faltan mis lentes Tus lentes Sí Mis lentes Bueno amigos Creo que hasta aquí Voy a dejar el video Porque se va a hacer Un poquito extenso Y no quiero que pase eso Ya digo eso Puso sus lentes Andamos igual ¿Verdad? Chócalas Cheers 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 de lentes Cheers de lentes Entonces los veo En un próximo video Muchas gracias Por apoyarme Ya sea aquí En TikTok En Instagram Muchísimas gracias Y pues Los veo en un próximo video Muy muy pronto Espero que sí Y pues nada Diles bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!